Quizás vos me digas, Rodolfo, yo soy pastor de una iglesia enorme, tenemos más de 30.000 miembros. En las redes sociales tenemos literalmente millones de seguidores. Entonces, seguro que yo sé hacer evangelismo online, ¿correcto? No sé. La verdad que no sé. No necesariamente. ¿Por qué? Por dos razones muy sencillas. La primera de ellas es cómo funcionan las redes sociales. Es decir, las redes sociales, Facebook, Instagram y las demás suelen funcionar en base al usuario y no al anunciante. Es decir, si yo voy a hacer publicidad en estas plataformas, yo tengo que aprender a, digamos, las reglas del juego, cómo funcionan y obedecerlas. Porque la plataforma lo que hace es tratar de proporcionar a los usuarios la mejor experiencia que ellos puedan tener. Entonces, en base a eso, Facebook sugiere contenido, digamos, acorde al perfil de la gente. O sea, según la forma como que ellos utilizan las redes sociales. Facebook sabe todo. Si viajas, cuál teléfono usas, quiénes son tus amigos, dónde estás, dónde vivís, qué te gusta, qué no te gusta, con quién interactuás, con quién no interactuás. Bueno, me parece muy inteligente y responsable. Facebook logra, digamos, trackear todo eso y en base a eso te sugiere contenido. Entonces, las redes sociales ayudan a que cristianos sigan cristianos, ¿no? Y más allá de eso, el propio comportamiento del cristiano también ayuda a que pase eso. Porque como cristianos tenemos, digamos, el comportamiento que a mí me parece algo muy saludable de seguir y acompañar a otros ministerios de forma online, ¿no? En línea. Entonces, la combinación de ambas cosas, o sea, la red social que por sí sola, con su funcionamiento, digamos, ayuda a que un cristiano siga a otro cristiano, un ministerio siga a otro ministerio. Y, aparte del comportamiento del cristiano que busca consumir contenido de otras iglesias también, ambas cosas pueden hacer con que un ministerio sea muy grande, digamos, una iglesia tenga muchos miembros, en las redes sociales tenga un montón de seguidores, pero aún así sea una iglesia invisible a los inconversos de la ciudad. Y quizás, si vos te das cuenta de que ese es tu caso, yo te quiero animar a que no te pongas triste con eso, ¿no? O sea, triste es no darse cuenta de eso, ¿no? Porque ahí no corregís. Pero si te das cuenta que te pasa eso en tu iglesia, tenés tiempo de corregir el curso y aprender a establecer una línea de comunicación con los inconversos de tu ciudad. La verdad que hay un montón de herramientas y que la mayor parte de las iglesias no las utiliza. Te tiro un ejemplo solo, ¿no? Por ejemplo, el pixel de Facebook, que básicamente es un código que Facebook te da para pegar a tu sitio web y, en base a eso, puedes trackear los usuarios que están ahí para segmentar mejor tus campañas. Oye, estoy confundido. Básicamente es eso. Es un código que Facebook te ofrece para pegarlo, copiar y pegarlo en el HTML de tu sitio web. Y, en base a eso, digamos, funciona como si fuera un informante, ¿no? Este código informa a Facebook, digamos, el comportamiento de los usuarios ahí. Y, con eso, puedes crear públicos personalizados, puedes crear públicos semejantes y puedes llegar a los inconversos de tu ciudad de una forma bastante eficiente, ¿no? Y es un golazo utilizar eso para crecer con el Evangelio. Entonces, no tengas, digamos, tanta... no estés tan seguro que por el simple hecho de que sos pastor de una iglesia que es muy grande o que tenés un montón de seguidores en las redes sociales, estás literalmente llegando a los inconversos de tu ciudad. Porque todos sabemos que engordar no es lo mismo que crecer. Y, a veces, los números como que nos dificultan, digamos, mirar la realidad respecto a lo que es evangelismo online, ¿no? Entonces, evangelismo online no es algo solamente para la iglesia aprender y a utilizar solamente ahora en tiempos de pandemia, sino más bien es algo que como iglesia podemos y debemos usar independiente de lo que está pasando ahora en el mundo, ¿no? Porque es una herramienta poderosa de evangelismo, ¿no? Comunicarnos con los inconversos de la ciudad a través de las redes sociales. Eso es algo literalmente que puede revolucionar, transformar por completo tu ministerio. Bendiciones.